Bueno, sensaciones muy buenas, la verdad es que muy ilusionado, muy contento, con ganas de empezar, con ganas de ver ya a los chicos y bueno, con ganas de que las cosas vayan bien, convencido además de que las cosas pueden ir mucho mejor y muy ilusionado. Bueno, espero que vengan cosas muy buenas, sí que es verdad que he estado muchísimos años en el otro lado, desde que soy pequeñito me dedico al fútbol y esto es un pasito más, para mí es un paso más en la carrera que quiero hacer como entrenador, la verdad es que sé que es un reto importante, un reto difícil, pero estoy convencido, si no, no lo hubiese cogido, entonces convencido de las posibilidades que tiene la plantilla, convencido de las posibilidades que tengo yo y mi cuerpo técnico y preparados para hacer una buena semana ya desde ahora y ya empezar a competir bien en Contrafalabrada. Como he dicho, para mí es un sueño, yo desde que empecé aquí en el Club Deportivo Lugo, mi objetivo era algún día poder ser el primer entrenador del Lugo y bueno, y se ha hecho realidad, ¿no? Yo soy de un pueblecito de Lugo, de Rábade, que está pegado a Lugo, toda mi vida está ligada a Galicia, soy gallego, soy lucense, el cuerpo técnico es de la casa, de Lugo y ese arraigo que tenemos creo que es algo muy importante, sabemos lo que nos jugamos, sabemos la responsabilidad que tiene y que hay mucha margen de mejora, yo creo que hay mucha margen de mejora en el grupo, en el equipo y vamos a poner nosotros todo de nuestra parte para ayudarles a que consigan esa mejor versión que creo que es fundamental. Bueno, lo primero creo que es lo que hay que exigirle a un futbolista cuando se pone la camiseta del Club Deportivo Lugo, es la intensidad, la actitud, la ilusión, las ganas de hacerlo bien, las ganas de competir, bueno, creo que en eso no nos puede ganar nadie, creo que es lo único que te pueden achacar cuando sales de un capo de fútbol, que no has dado lo máximo. Si somos capaces de que todos los jugadores, en todos los entrenos y en todos los partidos, den el máximo que tienen, eso ya, eso nadie te va a poder decir nada, nadie te va a poder achacar nada, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, quiero una serie de cosas, implantar una idea de juego, que eso ya son situaciones más técnico-táticas, que ya se irán viendo, pero lo fundamental es eso, en esfuerzo, en ganas, en correr, en eso no nos puede ganar nadie, porque además luego tenemos muchos recursos, entonces si somos capaces de hacer eso, luego el talento sale y eso lo que va a ser es diferente a los partidos. Bueno, yo soy de la idea y siempre lo he sido, lo he sido como jugador y lo soy como entrenador, creo que esto al final es un espectáculo y la gente cuando venga a ver el lugo tiene que gustar lo que ve, sí que es verdad que todos queremos ganar y la gente quiere ver ganar a su equipo, ¿no? Pero yo le doy mucha importancia al cómo, al cómo hacer las cosas, al proceso para conseguirlo. Luego, muchas veces los resultados, bueno, muchas veces no, siempre, no se pueden controlar porque hay muchas variantes, ¿no? Pero lo que tú haces para conseguirlos creo que es importante y yo creo que una manera de enganchar a la gente, más allá de todos los valores que hemos hablado antes, es que lo que ven en el campo les guste y yo creo que a todo el mundo le gusta ver a su equipo jugar bien. Lógicamente ganar, que eso es una consecuencia de lo que haces. Yo soy de los que piensa que cuanto mejor juegues, más opciones vas a tener de ganar, eso es obvio, eso es un dato objetivo. Entonces creo que, bueno, pues esa identidad tenemos que conseguirla y que la gente pues sea capaz de bajar al ancho carro y decir, bueno, pues sé que voy a ver a mi equipo jugar bien, sé que voy a ver a mi equipo como a mí me gusta verlo y como consecuencia pues ganar los partidos, lógicamente. Hola a todos, pues nada, deciros que estoy encantadísimo, que es una ilusión y un sueño cumplido el poder ser primer entrenador del Club Deportivo Lugo, que lógicamente os necesitamos, necesitamos que estéis con nosotros, es el momento más importante de la temporada y necesitamos que estéis a nuestro lado, somos gente de aquí, gente de Lugo, gente de la casa y necesitamos desde vuestro apoyo, de vuestro cariño, nosotros os lo vamos a devolvernos, quepa duda, con nuestro trabajo, con nuestra ilusión y que podáis estar orgullosos de lo que vamos a hacer. Vale, os esperamos, un saludo.